Evangelio de hoy Viernes 18 de noviembre de 2016 Primera lectura Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo, diciendo Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito Él me dice, toma y devóralo Te amargará en el vientre pero en tu boca será dulce como la miel Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré En mi boca sabía dulce como la miel Pero cuando lo comí Mi vientre se llenó de amargor Y me dicen Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos Naciones, lenguas y reinos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Que dulce al paladar tu promesa, Señor Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi delicia Tus enseñanzas son mis consejeros Que dulce al paladar tu promesa, Señor Más estimo yo la ley de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Que dulce al paladar tu promesa, Señor Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Que dulce al paladar tu promesa, Señor Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Que dulce al paladar tu promesa, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró al templo y se puso a echar a los vendedores Diciéndoles Escrito está Mi casa será casa de oración Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos Todos los días enseñaba en el templo Por su parte Los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo Buscaban acabar con él Pero no sabían qué hacer Porque todo el pueblo estaba pendiente de él Escuchándolo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús Pero por el otro es amargo Y es que cuando somos objetos del Evangelio Este resulta hermoso Todas las palabras que se nos dicen en la evangelización Nos llenan de alegría y nos endulza el corazón Sin embargo, cuando nosotros nos convertimos en los sujetos del Evangelio Es decir, cuando hay que vivirlo Cuando hay que comerlo y digerirlo O llevarlo a la vida cotidiana Ya no es tan dulce Sino que incluso llega a amargar Más aún Cuando al ser sujetos del Evangelio Este nos impulsa a denunciar todo lo que es contrario al amor A la justicia y a la verdad Esta es la razón por la cual en la iglesia O en cualquier congregación Tenemos muchos oyentes del Evangelio Pero pocos testigos Muchos que lleguemos atentos a escuchar la palabra del Señor Pero que el resto de la semana O del día Viven al margen de lo que escuchan en el Evangelio Si realmente queremos ser auténticos hijos de Dios Debemos aceptar esta dualidad De dulzura y amargura De sabor agridulce No es fácil ser un verdadero hijo de Dios Testigo de Jesucristo Esto amargará nuestras entrañas Sin embargo La dulzura que contienen las promesas de Cristo Y la presencia del Espíritu Santo Harán que nuestra vida Alcance la madurez creyente y humana Hoy te damos gracias Padre Por la dulzura de tu mensaje Gracias Porque es un deleite escuchar lo que te agrada y te complace En verdad encontramos vida en lo que nos propones Pero Señor También encontramos la amargura de nuestra necedad y dura cabeza Encontramos que nuestro cuerpo Se revela a cumplir tus preceptos Y es como si nos dirigiera a la muerte Pero nos confiamos a ti Señor Y aunque mucho nos cueste digerir las partes que nos exigen en el Evangelio Lo aceptamos con agrado y disposición de corazón Solo te pedimos tu gracia para que esa amargura Se traduzca en la felicidad de hacer lo que te agrada Hoy buscaré tres cosas como hijo de Dios Que en verdad me parecen como un trago amargo Por la exigencia que me representan Y pediré a Dios la gracia de vivir cada una de ellas En el Evangelio de hoy Tras describir la subida de Jesús a Jerusalén Lucas Narra ante todo un primer episodio En el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo Y su realización Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre la ciudad Mientras que en la siguiente Encontramos la narración de nuestro pasaje de hoy Su presencia en el templo Y la expulsión de los vendedores El pasaje de hoy Nos muestra una cara de Jesús muy sorprendente Tras haber llorado por Jerusalén Parece contradictorio contemplar un primer momento de ternura Y otro de dureza Casi seguidos en el tiempo Los sumos sacerdotes y los escribas inotables del pueblo Saben muy bien de que se trata todo esto Y quieren quitarlo de en medio Que no les paralice Ni boicotee sus negocios Parece que Jesús se enfada con los mercaderes y vendedores Y en parte es así Pero su enfado no viene por su profesión Su enfado no va dirigido a los de afuera del templo Va dirigido a los de adentro Esto que parece una apreciación sin importancia La tiene Y mucha Pues el mensaje que Jesús quiere transmitir Va encaminado a cada uno de nosotros A cada uno de los que nos decimos creyentes El mensaje es único Mi casa es casa de oración ¿Qué querrá decirnos Jesús con esto? Quizá descubrirás que Jesús te está recordando Que quiere encontrarte en tu habitación del corazón En tu casa de oración Sin darnos cuenta frecuentemente Atestamos ese espacio con intereses menos importantes Y Jesús tiene que tratar de sacarlos de ahí Es un gran regalo comunicarse con el Señor Y tratar de cooperar con Él En cuidar ese espacio Para lo que realmente importa en nuestra vida Él quiere limpiar el templo de nuestro corazón No quiere tensiones, ni tentaciones, ni conflictos Ni cosas innecesarias Tu corazón El templo de Dios Necesita una limpieza Muchas veces No nos damos cuenta del daño Que esas cosas innecesarias Hacen a ese santuario Y es como los comerciantes Podrá comenzar uno Y luego otro Y luego el comercio tiende a crecer y a crecer Cuando ya se encuentra todo un mercado Lo mismo pasa en tu corazón Amado hermano y hermana Tu templo puede ser degenerado por cosas sin importancias Pensamientos y sentimientos pueden estar ocupando un lugar santo Nuestra vida interior debe considerarse una casa de oración No un lugar lleno de ruido Como el mercado del mundo que está gritando dentro de nosotros Y buscando vendernos sus necias ideas Que si deseamos algo o alguien Que si tenemos alguna preocupación Que si queremos Que si peleamos Que si nos sentimos Un millón de causas Que están ocupando espacio Como estos vendedores del templo ¿Por qué no invitamos hoy a Jesús? Para que con su poder y autoridad Eche afuera a todos esos gritones Ponga nuestra vida interior en paz Y así se convierta como Él lo quiere En un verdadero lugar de encuentro con Dios Jesús nos llama a ver el mundo Con la claridad que Él lo ve He sido creado y he sido creada Para dar gloria a Dios Para desechar cualquier forma de vida Que no sea digna del templo que yo soy Señor Ayúdanos a volvernos a Ti Cada vez que nos sintamos fuera de control Cada vez que sus mercaderes se instalen en mi templo Échalos fuera Señor Cada vez que me siento en situaciones que me hieren y me dañan Ayúdame Señor A recurrir a Ti para que estés conmigo Y me enseñes a hacer lo correcto Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia Ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Dios nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a Ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares